Por favor ayúdenme a compartir, tengan piedad de esta mamita. Él es inocente, ustedes lo saben, no es culpable de nada, se los pido con todo mi corazón, que devuelvan a mi hijo, que lo espero con el corazón, con todo mi corazón, que sean ustedes que me lo regresen. Que tengan compasión de mí, que se los pido, que me regresen amigos, denme la oportunidad de volverlo a ver conmigo nuevamente. Se los ruego, se los pido, se los imploro, son los únicos que me pueden volver amigos conmigo, tengan piedad por favor.